Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Francisco Javier Buzos y en este video te vamos a hablar del sistema de ventas que estamos implementando en este momento para generar facturaciones de 6 mil a 8 mil dólares mensuales o al equivalente en pesos colombianos de 25 a 30 millones de pesos mensuales estamos facturando con este modelo de negocio. Ahora, quédate aquí conectado de comienzo a fin, vamos a darte toda la información, te vamos a compartir pantalla para que te enteres de qué se trata este proyecto y sobre todo cómo tú lo puedes aprovechar porque la mejor época para aprovecharla es en este momento, mes de noviembre y mes de diciembre. ¿De qué se trata este negocio? Se trata del comercio electrónico, se trata del e-commerce, la venta de productos tangibles como moda, calzado, tecnología, en fin, todo lo que es, todos esos productos que estás viendo es la mejor época. Nosotros, en esta época, noviembre, diciembre, empezamos en un estado de compra, el mismo noviembre ya, el viernes negro, vamos a hacer muchas compras y muchos descuentos y diciembre es el mes que más se vende, los regalos y diferentes cosas, que la ropa, en fin, muchas cosas se van a vender. Y es momento que tú te pases de ese lado de comprador, que tal vez siempre ha estado comprando y consumiendo, comprando y comprando y comprando, es momento que te pases al lado del vendedor y que aproveches esta temporada de fin de año navideña para generar muy buenos ingresos. Puedes llegar, inclusive, a generar 500 mil, 2 mil dólares en estos dos meses, inclusive hasta los 5 mil dólares. Bien, ¿cómo lo vas a lograr? Pues con nuestra mentoría, que ya vamos a hablarte, la mentoría e-commerce, en la cual te vamos a explicar cómo nosotros estamos facturando de 6 mil a 8 mil dólares mensuales o de 25 millones de pesos colombianos a 30 millones de pesos colombianos. Te vamos a revelar la estrategia, te vamos a explicar cómo lo estamos haciendo y por eso decidimos lanzarla en esta época del año, porque es la mejor época para sacarle el provecho. Aunque todos los meses se vende, hay meses que te van a ir mejor que otros y estos son los mejores meses. Así que, si estás buscando un método, un negocio, un sistema para generar ingresos de una manera más rápida y segura que otras, este es el mejor. Haz comercio electrónico, ¿bien? Importante, este modelo de negocio no se les va a dificultar tanto. De hecho, pueden decir que es de lo más fácil, sencillo y rápido. ¿Y por qué me atrevo a decirlo? Porque nosotros no utilizamos al comienzo tiendas. No usamos Shopify, no usamos nada de creación de tiendas al comienzo. Y no porque sea algo malo, sino porque no es nuestra estrategia ideal, no es mi estrategia, la estrategia de nosotros. Para otras personas puede ser la estrategia, pero nosotros usamos una estrategia un poco más sencilla y rápida y eficaz, que es tú directamente entablar conversaciones con tu posible cliente por medio de Messenger, de Facebook o WhatsApp. Le envías el catálogo directamente ahí, entablan conversaciones y ahí empiezas tú a hacer la venta. Y algo importante acá, no tienes que esperar que la persona pague el producto para que la persona pueda recibirlo. Acá lo que nosotros te venimos a hablar es de que lo que nos ha permitido incrementar las ventas hasta en un 500% es el tema del contraentrega. Bien, prométela a tu cliente el contraentrega. Es decir, infórmale a tu cliente que los productos que van a recibir los paga al momento de recibir. Esto que va a permitir que la gente te empiece a decir, sí, envíemelo, 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 envíemelo. A diferencia de tú crear una tienda en Shopify y esperar que la gente ingrese a tu otra tarjeta y esperar que la gente compre y esperar el producto. ¿Qué pasa con ese método? Es el método más clásico y conocido. Pero normalmente las personas ya no confían en eso. Porque se han presentado muchas cosas que no reciben los productos o reciben lo que no es. Entonces, nosotros, tú también, dale a la persona esa posibilidad del pago contraentrega. Bien, lo que les hablaba hace un tiempo atrás, el cash on delivery. Eso va a permitir que la persona sienta mucha confianza, tranquilidad y decir, genial, envíemelo. Y eso permite que tengas muchísimo más pedido. Y eso es lo que te va a permitir a ti facturar lo que quieras este mes de diciembre. Lo que te puedas permitir, mil, dos mil dólares. Espero que sea muchísimo más y aprovechar esta época. ¿Cómo podemos hacer contraentrega? Bueno, acá viene el tema. Que no todas las plataformas permiten hacer contraentrega. Y hay algunas que sí y que no. Yo estoy en Bogotá, Colombia. Y les voy a hablar de cómo lo pueden hacer. Pero también hay una herramienta que se llama Dropi. Donde la pueden hacer en México, Perú, Panamá y otros países. Ya van a ver si están sus países. Pero si estás en Colombia, en México, en Perú, sí. ¿Listo? Pero ya van a estar hablando de otros países donde lo pueden hacer. Dropi es una plataforma en la cual tú vas a encontrar un montón de productos. Bien. Muchos productos. Y si alguien, cuando tú hagas este tema del comercio electrónico, ya te vamos a explicar. Cuando alguien haga la compra de un producto, esa plataforma se va a encargar de todo. De darte el producto, de hacer el envío del producto y de recaudar tu dinero contraentrega a tus clientes. Bien. Entonces, más fácil, imposible. Prácticamente falta que Dropi nos haga préstamos para poder lanzar toda la publicidad y estas cosas. Pero hasta allá no llega. Pero con esta plataforma de Dropi y otras que también conozco, se nos facilita muchísimo la vida para poder hacer este negocio. Tienes variedad de productos. Tienes muchísimas plataformas de envíos. Y ven, ellos te hacen el recaudo. Y ya después de un tiempo, ellos te envían a tu cuenta de Banco Colombia o tu cuenta bancaria, dependiendo de tu país. Ustedes van a notar que yo voy a hablar mucho de aquí en adelante de peso colombiano. Porque es que este negocio hay que hacerlo en tu moneda nacional. Estás en Colombia. Facebook Ads. Todo en peso colombiano. Reduce los gastos. Y tenemos que hacerlo en peso colombiano porque estamos trabajando con e-commerce en nuestro país. Bien. Normalmente, este negocio, nosotros al comienzo lo estábamos trabajando solamente en la ciudad de Bogotá porque nos permitía hacer contraentrega a Bogotá. Yo podía enviar a cualquier persona acá en Bogotá, mensajero, y el mensajero recaudaba el dinero y me lo traía. Pero, ¿qué pasa? Yo no lo podía hacer fuera de Bogotá porque las compañías no me iban a hacer este recaudo. Hasta que ya se ha podido, con medios de plataformas como Skydrops, fíjense el nombre, Skydrops o Droppy, nos han permitido hacer recaudo de dinero en contraentrega en todos los departamentos del país o todos los estados de tu país que estás en México. Bien. Entonces, ya podemos hacerlo a nivel nacional, inclusive a nivel fuera de país. Yo estoy en Colombia, puedo vender a Perú. Yo estoy en Colombia, puedo vender a México con Droppy. No necesito estar allá para vender y el recaudo se hace allá y luego yo recibo a mi banco. Entonces, es un negocio bastante interesante. Ya les vamos a mostrar en pantalla qué es lo que vamos a hacer. Bien. Primero, antes de mostrar la pantalla, casi se me pasa, les voy a hablar del lanzamiento de este programa. Es un curso mentoría, la cual voy a habilitar para 50 personas que quieran aprender de este método. Quiero hacerlo con 50 personas porque voy a recibir soporte de parte de ustedes. Ustedes me van a preguntar y noviembre y diciembre es la época más de más ingresos en este tema. Entonces, yo sé que ustedes me van a preguntar cómo configuro esto, cómo hago esto. En fin, sé que van a estar con dudas y preguntas y yo voy a estar para ustedes. Bien. No lo puedo habilitar para un número ilimitado de personas por el momento. El otro año va a quedar para todo mundo ilimitado. Pero, en esta época de final de año, voy a habilitar solamente 50 cupos. A 50 de ustedes sí los puedo atender por medio de WhatsApp. Los puedo ayudar, les puedo estar enviando información, contestando sus consultas, preguntas. Solamente 50. Bien. Espero que tú estés dentro de esos 50. Y ya el otro año pueden entrar todo mundo. ¿Listo? Pero es que el otro año va a estar a otro precio. ¿Qué vamos a hacer? Este programa llamado Mentoría eCommerce se va a lanzar a todos ustedes en el mes de diciembre. Lo tenía planeado. Pero, Francisco, ¿por qué estás hablando de esto en noviembre? Porque vamos a hacer un pre-lanzamiento. Este programa va a quedar a 147 dólares en el mes de diciembre. Sin embargo, vamos a hacer algo especial. Vamos a hacer un pre-lanzamiento. A las personas, que son 50, que accedan en el mes de noviembre, a todas las personas que accedan en el mes de noviembre, del noviembre de hoy al 3 de diciembre, en este lapso de tiempo, que son 31 días, vamos a darles un precio especial de 97 dólares. Bien, es una oferta especial que quiero hacer para el mes de noviembre. Y a partir de diciembre ya crea su precio oficial de 147 dólares. Pero recuerden que es para 50 personas noviembre y diciembre. Bien, nosotros estamos facturando la que les comento, facturaciones de 25, 30 millones de pesos colombianos. Y la expectativa, porque ya lo hemos vivido en años anteriores, ya hemos ido a 5 años haciendo este proyecto con puro contraentrega, se puede subir a 40, 50 millones de pesos en facturación en el mes de diciembre. Bien, entonces tengan en cuenta eso de que es la mejor época para hacer este negocio. Ahora sí les voy a mostrar la pantalla para que puedan ver este prelanzamiento. Y como están viendo acá en la parte superior, dice, oferta de prelanzamiento disponible hasta el domingo 3 de diciembre. Hasta el 3 de diciembre vamos a 97 dólares. Bien, y acá está el contador. Siempre coloco un contador y entonces ustedes van a ver que va disminuyendo el tiempo. ¿Listo? Lo que pase primero, o que llegue al contador a ceros o los 50 estudiantes que vamos a darle soporte personalizado por WhatsApp. Ya les había comentado, no recuerdo porque este video lo he intentado grabar varias veces. Esta estrategia no necesitan Shopify, no necesitan comprar mercancía, no necesitan contratar mensajería, no necesitan contratar o comprar motos o esas cosas porque todo esto lo hacemos con Droppy. Droppy nos se va a encargar o Skydrops se va a encargar de hacernos todo este tema de la logística, mercancía, todos se encargan ellos. Bien, entonces tenemos resuelto eso. Acá en este espacio va a estar este video o el video oficial porque este mes y el mes de diciembre vamos a estar hablando de este tema de e-commerce. Amigos, aprovechen, hagan e-commerce, hagan e-commerce, comercio electrónico noviembre, diciembre. Les va a ir muy bien, van a tener un gran final de año y un buen comienzo del otro año porque van a tener muy buen dinero porque es que se va a vender muy bien. Siempre nos pasa que diciembre es una época de mucha salida de producto. La gente está comprando, pásate de ser el comprador ahora a ser el vendedor. En esta mentoría aprenderás cómo generar ingresos promoviendo productos tangibles como moda, calzado, tecnología. No tendrás necesidad de crear tu propia tienda online ni tampoco comprar mercancía ni contratar mensajería para desarrollar el negocio. Con este sistema de tres pasos solo vende por medio de Facebook y espera que Droppy haga el resto por ti. Tres pasos, ¿cuáles son? Proveedor, les voy a explicar bien, creo que va a compartir pantalla, dejar de compartir. Proveedor, conseguir un proveedor. Nosotros tenemos proveedores propios porque ya hemos casi cinco años, un poco más y ya pues ya uno tiene el proveedor directo con el que uno tiene una conversación directa pero cuando uno inicia no tiene proveedor. Entonces, ¿qué es la solución? Droppy. Droppy o Elenas vas a encontrar variedad de productos y ahí tienes tu proveedor. Bien, siguiente paso es automatización con ManyChat. No todo hay que hablarlo, no tienes que responderle a todo mundo hola, ¿cómo estás? Nosotros usamos un bot que se llama ManyChat. ManyChat te va a responder por toda la parte del saludo, catálogo y tú entrarías en la parte de pronto de dudas de tus clientes. Esto va a reducir tus tiempos en un 80% de estar ahí todo el día pegado. De hecho, yo más de una hora y media que no reviso y cuando yo entro a revisar los mensajes, ManyChat está respondiendo inclusive hace ventas sin yo estar presente. Pero también no te voy a decir que hay una parte de nosotros. Entonces, sería un programa semi-automático, ¿bien? Hay que automatizarlo con ManyChat, te lo recomiendo. No hay forma de hacerlo manual. O sea, sí se puede hacer manual pero yo no lo veo así para ti y yo te comento, la mayoría lo hace manual. Imagínate responder a 50, 200 personas hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola. No, usemos las herramientas. Yo les voy a explicar cómo usar a ManyChat y si tú haces e-commerce y no estás usando bots, ¿qué esperas para usar bots? Porque es que tú no puedes estar contestándole a 500, a 1,000 personas a punta a mano. Como que mira, 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 porque te desgastas. Hay que usar la tecnología y las herramientas como ManyChat. Primer paso, proveedores con Dropy, automatización con ManyChat y tercero, Facebook Ads. Esos son los tres pasos. Facebook Ads, usamos solamente Facebook Ads, campañas de venta, que nos consigan clientes, todo automatizado, inteligencia artificial, vamos a mostrar cómo hacer anuncios rápidos y que nos haga un buen copy. Bien, esos son los tres pasos. Recuerden, mis amigos, que esto es una, esto es un video express de lanzamiento, no es el video oficial, pero quiero ya empezar a hablar de esto para que se entienden de qué se trata. Bien, dice acá, la información que es clara en este programa es muy clara de esta manera de ingresos, por favor, te recomiendo que accedas lo antes posible. Como te comenté, estamos a 97 dólares en el mes de noviembre, quedan 32 días y a partir del 4 de diciembre ya queda su precio de 147 dólares para todo diciembre. Bien, estoy lanzando esto a tiempo para que se puedan capacitar y cuando llegue el diciembre pues ya tengan toda la información, aunque les comento algo, esta información ustedes la pueden aprender en 2, 3 días, porque no necesitamos tienda, simplemente tienes que escoger un producto, automatizarlo y Facebook Ads y empezará que el sistema llegue a clientes y tú ayudarles a recomendar, perdón, asesorarlos en el producto, darle ciertas recomendaciones, ser muy persuasivo, cerrador, esa palabra yo se las voy a estar repitiendo todo este mes y el mes de diciembre, cierren ventas, no sé quién ahí, esperando que la persona, vas a comprar, vas a llevar el producto, por favor confírmanos, si no, siguiente, esa es mi estrategia, yo, alguien me dijo hoy en WhatsApp, tú eres muy directo, sí, sí, porque es que uno no puede estar 2, 3 días hablando que alguien te diga, mándeme la chiqueta, mándeme el pantalón, mándeme ese celular, mándeme, no, tú tienes que cerrar y si no, siguiente, 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 eso es lo que a mí me funciona, ser cerradura, no quedarme 5 días hablando con un cliente si quiere un producto o no, bien, yo les voy a identificar para que no pierdan tiempo con personas que solamente quieren hacer perder tiempo, listo, yo siempre digo esto y que me perdona, me perdona si de pronto, me perdona si de pronto, hiero, pero es que en ocasiones tú vas a tener muchas, muchos comentarios, muchas personas que te preguntan, y demasiadas personas te preguntan, para eso uso el bot, para filtrar, y el bot va enviando información y filtra, listo, cuando la persona ya me empieza a preguntar qué talla, todo esto, digo, ese es un cliente ya casi potencial y empiezo a preguntarle esto, a enviarle y listo, digo, ese es el precio, esa es la talla, pero en ocasiones la persona pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y pregunta, para mí eso no es un cliente ideal, cuando la persona ya pregunta, además, es una persona que te va, te va a complicar un poco el tema, porque lo que es muy complicado para la compra, entonces le llega el producto, si ve una hebra o si ve algo diferente, te va a prestar problema, entonces, cuando tú tengas ese tipo de clientes, no es bueno, y eso es lo que yo les voy a hablar en esta mentoría, cómo identificar tu cliente ideal, cliente ideal es el que no se complica, que va al grano, bien, a qué me refiero, que en esto de que no es ofensa, pero algunas personas, algunos de sus clientes, parecieran que estuvieran haciendo la negociación de una casa de 100 mil, 200 mil dólares, 300 mil dólares, o estuvieran negociando un carro de 20 mil dólares o de 50 millones de pesos, más o menos así, porque es que te preguntan y te preguntan y te preguntan, están comprando un producto de 100 mil pesos colombianos, están comprando un producto de 30 dólares, entonces, eso es lo que yo explico, cómo tú no perder tiempo y enfócate en los clientes que en verdad quieren el producto, porque hay personas que te preguntan y te preguntan y eso no te conviene y eso es lo que no te va a permitir avanzar, bien, eso es lo que yo les voy a explicar en esta mentoría y otros tips más, bien, algo importante que quiero acá hablarles mis amigos, es de que, de lo que ya les he hablado y que se concentren en su cliente ideal y que filtren y que vayan a buscar su cliente que si quiera el producto y que no se complique tanto, bien, es algo importante eso, algo que quiero decirles a continuación es que, este producto, lo que yo venda, todo lo que yo venda este producto, mentoría de comercio electrónico, mentoría de e-commerce, es esta de acá, ya sea cuando estén 97, 247 o 387 que es el precio ya final y al otro año, todo lo que yo recaude, listo, el 10% va a ser donado y es una decisión que tomé hace unos cuantos, hace unos cuantos días cuando ya tenía en mente esto, quiero, quiero retribuir algo de lo que uno puede generar en internet, o sea, la bendición que uno tiene de poder generar desde casa este negocio por internet, vamos a dar como ese 10%, pero no es mi estilo, en mi estilo tal vez no es muy parecido a los demás, no es un diezmo a una determinada comunidad o una determinada, no quiero decir cosas acá, pero no lo voy a dar a un ser humano, o si lo voy a dar a un ser humano pero no directamente para ellos, quiero aportar a un ser que tal vez tú lo tengas en tu casa y que muchas veces está indefenso en la calle, listo, y esto es una decisión mía propia y es de que de todo lo que yo venda del tema de mentoría, comercio electrónico y commerce, el 10% va a ser destinado a animalitos de la calle, perritos, gaticos, lo que sea que esté en una fundación, nosotros ya tenemos identificados en barrio Virrey de Bogotá, los que están en Bogotá saben que ahí en el parque Virrey en la 85, más o menos, creo que va la 89 más o menos, no recuerdo bien la dirección, pero ahí los fines de semana siempre hay unas personas con varios perritos gaticos buscando que nos adopten, yo estaba averiguando también el tema y me di cuenta que ellos no solamente están adoptando sino que reciben por supuesto alimentos, cosas así, no solamente están dando el perrito vulgatico, sino que ellos lo que dicen es si tú te quieres llevar un perrito danos un bulto de comida que cuesta como 100 mil pesos, entonces yo he querido donar no solamente un bulto, sino quiero donar muchos bultos y por eso de lo que recaude este curso voy a dar el 10% a esos perritos, esa fundación o otra fundación no conozco otra fundación y quiero hacerlo de voluntaria digamos de mi voluntad entonces cuando tú cuando tú inviertas en este proyecto ten en cuenta que de esos 97 dólares el 10% es para darle una mejor vida a ese perrito darle una mejor vida a ese gatito aportarle en algo a ese animal porque muchas veces están indifensos porque ellos no pueden hacer mucho simplemente están por la calle buscando ahí entre la basura ver qué pueden comer y eso es muy inhumano la verdad es muy muy feo ver eso entonces quiero hacer ese aporte bien y si tú también digamos con este video que estás viendo de repente como que dices bueno quiero invertir en el curso pero genial que es el 10% se vaya a eso pero tú también lo puedes hacer hazlo colabora en tu ciudad en tu país y ves la posibilidad pues ayudémoslos ellos son indefensos prácticamente no no podrían sobrevivir sin lo que uno le dé entonces eso es lo que quiero hacer el 10% va a esa pues a digamos esa esa como a ellos listo entonces tengan en cuenta eso de que no solamente están invirtiendo en su educación en e-commerce en el tema sino que están apoyando a ese gatico o perrito que está indefenso en este caso los perritos de Bogotá listo que es donde yo que es donde yo vivo bien mis amigos entonces ya anunciando esto esto lo vamos a estar anunciando los diferentes videos que vaya haciendo porque vamos a hacer varios contenidos de esto entonces en este momento como llegas a esta página la encuentras acá en la descripción del video como siempre llegas y ahí vas a encontrar toda esta información que estás viendo acá esta página va cambiando con el tiempo porque vamos agregando cosas es el primer video muchos que vamos a hacer y para acceder simplemente le das click acá y puedes hacer la inversión con Hotmart listo tarjeta de crédito en efectivo también tienen diferentes medios de pago yo también recibo la plataforma de Binance criptomonedas en fin como pueden hacer los pagos bien ya acá les voy a dejar unos videos más recientes donde ustedes pueden ver digamos la plataforma de Skydrops acá le pueden dar para ampliarlo hola que tal como estas hoy es día y ahí ustedes pueden ver más o menos acá hay como una sumatoria de 8 millones de pesos colombianos que es la facturación de esta semana bien y esto es la plataforma de Skydrops como más o menos se ve Dropy es diferente nosotros usamos a Skydrops porque tenemos un proveedor directo entonces usamos esta plataforma acá lo que están viendo mis amigos es las ventas que se hacen fuera de Bogotá nosotros no hacemos los envíos de Bogotá con Skydrops sino tenemos ya mensajería digamos de nosotros directamente que trabajan con nosotros directamente acá solamente están viendo las ventas de fuera de Bogotá en este momento o casi siempre es un 80% Bogotá pues es una ciudad de 10 millones de habitantes bueno de 5 millones que tengan o 4 que tengan capacidad de pago entonces es una ciudad enorme donde siempre va a haber cliente y cliente pero hemos visto hemos notado que hay últimamente más compra de personas fuera de Bogotá inclusive no solamente de ciudades como Medellín Cali municipios municipios que yo cuando estamos haciendo todo el tema de guías ni conocemos ni sabíamos que existía pero personas que están comprando municipios y se les envía directamente y que contra entrega ellos no tienen que pagar por adelantado sino hasta que reciban el producto es que lo están lo pagan listo entonces acá están viendo esa es la herramienta que nosotros usamos para vender a nivel fuera de Bogotá listo si tú de repente dices no no he podido hacer contra entrega porque no se puede hacer porque no hay una plataforma Skydrops listo por acá debajo de este video les voy a dejar el enlace de referido para que puedan crear su cuenta ya van recomendados de mi parte bien esto es lo que quería hablarles en este video sé que lo sé que lo hice muy esporádicamente pero quería ya empezar a hablarles del tema ya más adelante van a estar viendo un video más profesional más en detalle van a estar viendo los bonos porque es que los bonos todavía no lo hemos ya los tenemos digamos en papel ya sabemos qué hacer pero no tenemos todavía el diseño bien pero ya lo vamos a estar lanzando entonces en este momento mis amigos quedan 31 días para acceder simplemente le dan clic acá a 97 dólares para el mes de noviembre hasta el 3 de hasta el 3 de diciembre ahí ese tema de acceder a 97 dólares y vas a aprender cómo nosotros generamos de 8 millones de pesos a la semana o de 30 millones de pesos al mes o el equivalente a 2 mil semanales a 8 mil pesos en fin ese es como nuestros números pero lo que les comento ustedes pueden tener números muchísimo mejores y conozco gente que tiene números muy locos también este no es el negocio principal mío pero es un negocio que yo hago alternamente alternativo y la gran ventaja es de que es un negocio que es muy gratificante y muy digamos en el tema de tiempo es muy fácil de implementar porque es que todo te lo digamos los mensajes se van respondiendo en automático por medio de ManyChat entonces si tú recibes 50 personas 100 personas al día ManyChat te contesta y en ocasiones tú solamente entras a decir gracias por tu compra hacer el pedido y ya te gastas sumando los tiempos te gastas una hora al día ¿listo? porque ya todo está automatizado entonces es un negocio muy gratificante no es tan demandante de tiempo y esto te permite hacer otros negocios otros proyectos eso es lo que yo les voy a explicar cómo automatizarlo yo no les voy a poner a hacer el tema de responderle a sus a sus compradores a sus clientes manualmente ahí sí te lleva todo el día entonces automaticen lo más que pueden vamos a usar ManyChat ya más adelante vamos a estar hablando de todo esto ManyChat hay una plataforma que te da mil clientes mil suscriptores gratuitos y luego quedas pagando como 20 dólares de ahí en adelante es muy barato para lo que puedes lograr acá súper regalado bien mis amigos recuerden que todos mis proyectos van garantizados por Hotmart en este caso lo mismo es un proyecto que totalmente garantizado ingresa sin digamos sin el tema de preocuparte si es bueno si es malo lo que mucha gente pregunta de eso si será que si me funciona será que no ingresa listo lo ves lo analizas y pues tienes 7 días para saber si es para ti o no entonces tienes cero riesgo como siempre les comento cero punto algo mis reembolsos normalmente las personas que de repente tienen alguna dificultad me escriben a Whatsapp yo les aclaro dudas y ahí pues normalmente continúan que es lo que pasa el soporte conmigo es siempre por Whatsapp como normalmente lo hacemos así que van a tener un soporte uno a uno les adelanto los bonos aunque todavía todavía no estamos en el tema de diseño les adelanto los bonos bien el descuento 75% esto es un proyecto la mentoría comercio electrónico va a quedar en 380 dólares el otro año digamos que febrero marzo ya se dejan a 380 dólares pero si tú entras en el mes de noviembre 75% te quedan 97 dólares o en el mes de diciembre 147 dólares serían como un 60% de descuento entonces son los mejores meses para iniciar mes de noviembre mes de diciembre inclusive el otro año también sería buena opción entrar ya que el beneficio es mucho más de lo que tú puedes obtener es mucho más bien soporte por whatsapp tú tienes preguntas dudas yo sé que van a tener preguntas voy a atender a 50 de ustedes me escriben a whatsapp y yo les ayudo a responder eso cuáles son las preguntas que yo digamos hago como un análisis acá rápido lo que más me van a preguntar yo creería que es el tema de las conversaciones con las personas que es que es el plus de este proyecto es el plus nosotros tenemos nosotros tenemos unos scripts de cierres yo soy cerrado lo que les digo yo no me quedo con una persona tres días hola cómo estás si te gustó mira es muy bonito porfa cómprame no hagan eso cuando ustedes se ponen como el digamos que por favor sí tú tienes la mercancía tú tienes el descuento entonces no te puedes poner en esa yo les voy a les voy a capacitar para que la gente diga bueno sí envíeme eso envíeme dos si quiere esas ¿listo? pero no es la mejor estrategia porque cuando tú te pones por debajo de tu tu lente te va a manipular y te va en fin nosotros tenemos gente que nos piden el descuento el descuento yo digo no no hay más descuento no hay más descuento el precio es tal y si es un cliente ideal te dice listo envíemelo pero si no hay gente que está buscando el descuento el descuento el descuento y pues ya no no es bueno no es buena idea que hagas eso y eso es digamos como el potencial de este programa como es que nosotros entre hablamos las conversaciones con los clientes los scripts y todo el tema de Facebook Ads ahí está el potencial de este proyecto porque mucha gente conoce Droppy yo sé que mucha gente ya conoce Droppy yo sé bien Elena es otra les estoy dando los nombres pero en los comentarios que uno ve yo nunca he vendido nada dicen la gente yo pero ¿por qué no me han vendido nada? ¿qué estrategia implementan? pues porque no saben entablar la conversación con el cliente es rápida al grano no hay que yo lo había dicho en una anterior mentoría frases cortas frases al grano cerradoras ¿listo? no es ser grosero es cerrador hola ¿cómo estás? mira son los productos preguntas, preguntas, preguntas preguntas y ahí sale el filtro los que en verdad quieren comprar te dicen listo y los que no pues se van a quedar ahí y los que no los va a manejar Manichat van a ver mucha gente que Manichat la va a tratar y filtra, 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 filtra filtra y de repente alguno dice listo me gustó este y ahí es cuando Manichat por medio de unas keywords empieza a activar otras cosas otros mensajes de cerradores y ahí es cuando la persona dice sí envíemelo ¿no? listo sale pedido sale para Droppy o sale para Skydrops y listo tienes tu venta ¿bien? ese es mi método eso es lo que yo les voy a explicar ágil rápido que tú no te estreses que tú no te pases cinco días intentando vender algo no, no se trata de eso soporte ahí me escriben y yo les ayudo con todo eso ustedes me mandan capturas me dicen mire Francisco ¿qué respondo acá? ¿qué puedo hacer acá? este cliente me respondió yo le digo escríbele esto acostúmbrense va a hacer preparando para mis audios yo respondo mucho en audios listo así que yo les voy a mandar los audios y les digo bueno haz esto haz lo otro por acá les voy a yo normalmente a los clientes les me gusta el audio porque es que en el audio yo puedo interpretar o sea puedo hablar no es como que en un texto uno queda muy seco ahí ¿no? sí mira acá estoy hablando con un cliente normalmente me gusta el una persona de República Dominicana y ahí empiezo a darles ejemplos con claridad eso es lo que a mí me gusta dar el soporte así personalizado y porfa ténganme paciencia si ustedes me escriben un mensaje hoy pues 24 horas poquito más porque son varios clientes son 50 que van a entrar entonces tengan en cuenta eso pero normalmente me gusta atender así con audios bien y dar muchos ejemplos así que envíenme sus capturas sus vídeos mira que respondo acá que puedo hacer acá este cliente me está dando mucha larga haga esto haz esto o te digo sabes que mejor haz esta otra cosa bien eso es el potencial de las mentorías de los cursos porque siempre va a haber el que esa información la encuentro en youtube y ese es el típico que cree sabérsela todas y ahí es el error el que cree sabérsela todas el que el duro entonces ¿por qué no estás facturando a eso? entonces ¿por qué no estás facturando si es que ya la persona que dice que todo está en youtube? las mentorías la esencia principal es eso el acompañamiento el darle las guías los tips lo que uno ha aprendido en cinco años haciendo este negocio yo llevo ocho en internet nueve en internet pero este negocio se lleva haciendo cinco años ¿y por qué hasta ahora? porque encontramos plataformas como Skydrops y Droppy que le permite a cualquier persona hacerlo sin experiencia sin marca sin tienda es decir más fácil imposible porque no te lo voy a negar antes si se necesitaba tener algún proveedor si necesitaba hacer tiendas y de repente si era algo no era tan sencillo aunque no era tan no era tan no era difícil pero es que ahora está más fácil que antes porque tenemos todo a la mano no tenemos ni que comprar un alfiler para vender solamente compras cuando tienes ventas bien quedamos por allá vamos a explicar el tema también en un bono especial acá les voy a adelantar cuando tú tengas una venta cuando alguien te dice listo quiero ese producto tú lo que haces es un pedido haces el pedido lo pides en Droppy Droppy se encarga de todo o Skydrops dependiendo de lo que vayas a hacer se envía el producto la persona ya lo recibe uno como se entera que la persona recibe el producto por la guía guía de servientrega guía de interrapidísimo en otros países desconozco las plataformas de envío pero la guía te dice ya el pedido fue entregado entonces tú vas de nuevo a la conversación en Whatsapp o en Messenger y le dices gracias por tu compra ese cliente que te compró una vez te va a comprar dos, tres, cinco veces inclusive diez veces oíme si no si no se hacen alguna de mis mentorías y vas a comprar esta ya compraste otra y has comprado durante mucho tiempo otra ¿cierto? ¿por qué? porque cuando alguien compra una vez un producto le gusta repite y repite yo soy muy todos somos así somos muy fans del mismo restaurante uno tiene cincuenta mil restaurantes y uno va al mismo ¿no? uno compra la ropa en el mismo sitio o siempre como que inconscientemente uno vuelve donde le vendieron porque le fue bien porque le gustó el producto porque si se lo entregaron porque si le llegó entonces ¿para qué son las tiendas? nosotros somos las tiendas de esta manera nosotros vendemos contra entrega hablamos la conversación hay una confianza sé una persona como no es de ser confianzudo sino trata de dar una conversación como si fuera tu amigo hola con mucho gusto que estés muy bien feliz fin de semana en fin ser ser amable ¿listo? y le dices mira ¿qué tal te pareció la chaqueta que te llegó? ¿qué tal te pareció el pantalón? ¿qué tal te pareció el celular? ¿qué tal te pareció el control? es que se puede vender muchas cosas ¿qué tal te pareció el reloj? ahí les doy un datico esto se vende reloj se vende muy bien entonces artefactos accesorios se vende muy bien ¿qué tal te pareció el producto? mira la gente te dice sí muy bonito te voy a dar un acceso a esta página que no es la página donde tú vas a poderlo comprar todo a un mejor precio ¿listo? entonces ahí les estoy dando ciertos tips una persona cuando ya llega a la página a la tienda ahí sí llega de una manera diferente porque es que ya tú le vendiste algo y le cumpliste si la persona llega ahí ve los catálogos de todo lo que quieras subir ¿bien? entonces ahí van a tener personas van a poder comprar diferentes cosas ¿bien? si la persona ya compra una camisa necesita el reloj para adornar la camisa ¿cierto? ahora después necesita la chaqueta y unos tenis cuando menos piensas esa persona te compró camisetas chaquetas o la chamarra o la en fin porque en México chaqueta es otra cosa te ha comprado accesorios el pantalón te ha comprado más o menos 300 dólares en mercancía ¿bien? o un millón de pesos en mercancía pero como la persona quiso comprar porque ya tú le cumpliste una vez eso no es upsell ¿bien? y ahí sí cuando la persona compra es cuando tú envías la tienda y la persona compra súper tranquilo inclusive paga con su tarjeta de crédito o paga de una vez y dice ya sí porque es que ya me cumplió una vez y me va a cumplir otra vez o sigue pidiendo contra entrega como quieras ¿bien? entonces ahí es cuando usamos la tienda y ahí sí necesitas una tienda ¿y qué crees? yo te voy a dar a ti en el bono 3 un curso gratuito de 3 horas donde te voy a explicar cómo hacer tu propia tienda online y no es con Shopify no vas a quedar pagando mensualidades nada de eso vas a pagar menos de lo que cuestan un almuerzo el fin de semana ¿bien? hosting y domingo necesitas más yo te voy a dar a ti plantillas diferentes cosas es un bono súper bueno y toda esa estrategia yo te la voy a explicar dentro de la mentoría e-commerce ¿bien? ¿qué más? bono cuarto es el tema de listas de productos yo sé que no todo se vende nosotros hemos probado diferentes productos y ya uno se casa con el que es o sea ya después de que uno ha vendido diferentes ha probado moda tecnología diferentes cosas hay cosas si no se vende no es porque tú hiciste algo malo si no se vende es porque la gente no le gustó el anuncio no le gustó el producto hay que cambiar la creatividad el creativo hay que cambiarlo pero nosotros hemos identificado productos que siempre salen y son no te los puedo decir no te los puedo decir ¿por qué? porque ha costado tiempo identificarlos nosotros hemos intentado vender de todo y hay cosas que se quedan luego nos toca rematar que el remate es ya cuando es liquidar cuando ya tienes que venderlo al precio de fábrica como te salió al proveedor o darlo por debo recuperarle algo hay productos que se han quedado al comienzo se quedan un año dos años y no se quedaba ahí hasta que por fin alguien pero no debes de explorar porque yo te voy a dar una lista de los productos que tienen mayor salida ¿bien? les voy a dar uno accesorios y no me refiero solo a relojes porque un reloj pues sí pero accesorios yo cuando te hablo accesorios es accesorios para las muñecas accesorios para el cuello las mujeres se vende yo no soy de mucho accesorio pero el hecho de que yo no sea de mucho accesorio no significa que la gente compra muchísimo esas cosas y hay otras cosas por ahí ¿bien? y esto la ventaja de estos productos es de que no tienen talla entonces no vas a testar con qué talla necesitas sino es una talla única entonces la persona dice deme el rojo deme el verde y ya salve dirección nombre se fue por dropy por sky drops eso es muy bueno cuando no tienen evergreen se llaman se denominan productos evergreen es decir que tienen siempre salida que es un producto que no es evergreen que solamente se vende en diciembre como la cena navideña y el pavo solamente se vende en diciembre o los summer o sea los mitad de años que es cuando más se vende el tema de viajes todo el tema de trajes de baño vacaciones que el hotel todo eso es una época que la gente viaja más pero hay otras épocas que la gente no viaja entonces no es un producto evergreen pero esto sí todo lo que es accesorios todo el tiempo todo el tiempo y hay gente que tiene colección que tienen hasta 5 de estos les voy a explicar cómo conseguir un producto de estos ustedes pueden sacar un 40% inclusive un 50% bien ahí les di ciertos tips sin ser parte de la mentoría los espero dentro de la mentoría para darles todo el secreto toda la toda la toda la estructura del negocio todo el proyecto como debe ser bien y por supuesto el plus el plus es de que van de mi parte van acompañados me escriben yo les resuelvo ¿listo? por si de repente han visto este curso por ahí en una página rara ahí no hay soporte ustedes saben a qué me refiero algunos saben cuando aparecen estos cursos por allá en páginas raras Morgan y que no hay soporte de nada acá tienen mi soporte que es el plus más importante ¿bien? mi ayuda mi colaboración los tips por whatsapp bien como siempre vamos a dar unos bonos adicionales un bono especial y son casos de estudio ¿qué es un caso de estudio? es explicar exactamente cómo se pudo lograr cierta cosa y ahora es ya vamos a terminar es decir no es decirte exactamente las cosas como como digamos milimétricamente pero sí contarte una historia de cómo fue que se empezó cómo se descubrió el negocio cómo se escaló cómo se logró te vamos a explicar cómo en este negocio de e-commerce cómo se facturaron uno de los primeros 250 millones de pesos o tres son como en peso en dólares como 80 mil dólares es que en esta fluctuación del dólar 250 mil 250 millones de pesos son como más o menos unos 70 mil menos dólares ¿cuándo se llegó a esa primera facturación? ¿qué se hizo? ¿qué retos? ¿qué productos nos ayudaron a crecer? ¿qué fue lo que mejor nos fue? los errores también se tienen que contar en el caso de estudio para que no los cometas ¿cómo se descubrió el negocio? este negocio a mí me lo hablaron en una en una cervecería muy famosa acá de Bogotá se llama Peer y en esa cervecería con un amigo con un colega de negocio por internet él me habló de este proyecto me dijo mire este proyecto así sin página web yo sin página web sin tienda digo sí puro mensaje vamos a probar la peor diligencia es la que no se hace los aviondos dicen eso no sirve eso no funciona eso no se puede sin página yo decidí ser curioso y dije voy a probarlo con tan solamente esa charla de 20 minutos que hablamos de ese negocio llegué a mi casa y empezamos a implementarlo empezamos a implementarlo pues por supuesto con el tiempo al comienzo no funcionaba bien pero luego lo fuimos puliendo hasta llegar a la primera facturación del primer año no fue creo que fue el año y medio 250 millones de pesos y ahí en adelante fue un negocio que como te he comentado de facturación de 20 25 30 millones de pesos al mes 7 mil dólares 8 mil dólares al mes bien pero al comienzo eran 100 dólares al comienzo eran 200 dólares y nada más no salía más hasta que le identificamos ciertas cosas que eso va dentro del curso hoy no les puedo dar todos los tips mis amigos porque va para la gente que entre al curso a la mentoría hasta que identificamos ciertas cosas y ciertas conductas del comprador ¿listo? no todo lo que tú vayas a poner se vende y no es ni las épocas ni los ni las días o las fechas del mes entonces hay que saber en qué mes se vende ciertos productos hay que saber en qué época del mes se le incrementa o en qué época del mes se le disminuye el presupuesto ya todo eso lo tenemos como un relojito suizo ya identificamos cómo se debe hacer inclusive las campañas publicitarias que eso es algo que yo puedo aplicar en commerce pero en otros productos no que es que una fanpage nueva cuenta publicitaria nueva todo nuevo un cliente un emprendedor nuevo con todo nuevo lanzamos campañas y ese día se vendieron más de cuatro productos con una inversión de un dólar en publicidad y esos productos nos dejaron cuatro productos con un dólar más o menos son 30 mil pesos colombianos de ganancia serían como 70 ponle entonces unos 30 y pico de dólares esto más o menos para que entonces un dólar sacamos 30 y pico de dólares con fanpage nueva cuenta nueva sin pixel nada de eso y eventual ¿por qué? se los voy a explicar dentro del curso mentorea e-commerce en este momento 97 dólares en el mes de noviembre vamos a ganar 97 dólares solamente en el mes de noviembre accede ahora 50 cupos disponibles y aprovecha la mejor época para vender que es diciembre entonces enero no sirve pero enero no sirve si se vende pero no tanto como en diciembre enero la gente está endeudada porque la gente compró el regalo el televisor de 60 y pico de pulgadas el tal vez el nuevo carro ropa para toda la familia entonces muchos compraron fue con tarjeta de crédito y en enero empiezan a pagar ¿no? sé que pasa y en febrero también entonces diciembre es la época que nadie piensa esas cosas o que dicen no yo después pago en enero y compran y compran y compran compramos yo no voy a decir que yo yo también o sea todo yo creo que todos entonces te invito como te comentaba hace un instante de que te pases de la parte donde casi siempre has estado el comprador que el que consume compra compra ahora ser el que vende 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 para que cuando llegues a enero ya no tengas tus cuentas en menos en números negativos o tarjetas sino que tengas el capital para decir pago la tarjeta pago esta y me quedo en dinero y ven genial y que tienes que hacer ahí en adelante seguir con el negocio seguir en enero febrero o marzo porque es que todo el año se va a vender diferentes productos pero se va a vender y ven mis amigos de aquí en adelante yo les voy a estar hablando de e-commerce no les digo que todos los días pero si vamos a estar hablando de estos negocios vamos a estar recordándoles la mentoría para que accedan para que aprovechen esta época de muchísimas ventas de muchísima abundancia económica para los vendedores por supuesto los emprendedores y empiecen empiecen lo antes posible si tú puedes en este momento hacer desde ya compra a 97 dólares a su mejor precio y nos vemos dentro del área de entrenamiento muchísimos éxitos en este proyecto ahí voy a estar para ayudarlos apoyarlos y nos vemos dentro del área de entrenamiento nos vemos chao chao gracias con gusto les saluda no olviden por supuesto suscribirse al canal dejarme su like comentarios cualquier pregunta referente a cualquier negocio especial este también y ahí estamos hablando de cómo pueden generar ingresos con e-commerce nos vemos no olviden no olviden no olviden